Venga, venga, regresamos con más información aquí de primera mano. Oigan, ayer fíjense que nos visitaron los Reyes Magos y las actrices Irán Castillo y Andrea Torre dicen que Baltasar es tremendo. No, no se grandicen. ¿Y cómo celebraron la llegada de estos tres grandes personajes? Chéquelo, con sus hijos aparte. Este pasado Día de Reyes, mamás del espectáculo quisieron poner el ejemplo de cómo Melchor, Gaspar y Baltasar contribuyeron a que sus hijos no solamente entendieran la importancia de recibir un regalo, sino de ayudar a quien más lo necesita. Tal es el caso de Irán Castillo con su hija Irca. Le estoy inculcando también que lo que ella no usa lo regale a los niños que no tienen. Entonces ella ya ha dado ropa, ya ha dado juguetes. Sí tiene eso, pero no solo en los Reyes. O sea, sí lo hacemos como cada determinado tiempo. Dígate que está muy padre porque la escuela donde ella va, sí inculcan eso. También la misma escuela inculca que se le ayude a los niños que no tienen recursos o a la gente. Entonces en la misma escuela hacen como muchas dinámicas de donaciones. Por otra parte, la actriz Andrea Torre ha decidido sugerirle a los Reyes Magos aporten un elemento esencial para la educación de sus tres pequeños hijos, Regina, Diego y Federico. El hábito de la lectura. Bueno, yo siempre les cuento que son tres reyes, entonces cada rey le trae algo. Uno siempre es un libro, un cuento, que a mis hijos les encantan los cuentos, una sorpresa y un dulce. Una sorpresa para que los reyes no sufran si no encuentran lo que quieren. Yo he tratado de inculcarles eso, yo todos los días, todos los días, todos los martes hacemos, es martes de cuentos. Entonces en mi casa siempre hacemos eso, entonces desde que fui mamá dije, los reyes tienes que traerle un cuento y mis hijos no sabes cómo disfrutan y los inventan porque obviamente todavía no saben leer, los inventan y les encanta. En la escuela donde están inculcan muchísimo la lectura porque la verdad es que algo es, es bien importante la lectura, la imaginación, la creatividad. De hecho, por ejemplo, Regina, mi hija, va en un taller que ya escribe un cuento, por primera vez escribió su cuento, ¿no? Entonces eso me gusta muchísimo. Mira qué lindo eso, ¿eh? Y la, provocar la imaginación de los días está maravilloso porque no todo es el internet, no todo es la tabletita, no todo es el teléfono celular. Es bueno quitarles un momento, un ratito la tableta y qué lindo que se ponga a escribir, ¿no? Desde chica. Y cuentos. Exactamente. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.